¡Suscríbete al canal! Alexandra está a punto de cumplir el año y Patti, su mami, la trajo aquí para trabajar con nosotros. Ejercicios divertidos porque como en un mesecito, en marzo cumple el año, ya sabemos que en un par de meses, aproximadamente, puede ser antes, después va a estar caminando. ¿Y qué hacemos para ayudar a que camine de una manera segura? Pues de una manera divertida hay que estimular el equilibrio. Porque un bebé va a caminar cuando tenga el equilibrio suficiente para mantenerse en pie. La sentamos viendo hacia el frente para que se luzca mi muñeca. ¡Qué mamacita! Y como si fuera un caballito, primero que nada se tienen que parar, ahorita cantamos nomás les explico, primero que nada se tienen que parar solitos. Los que somos papás y hicieron el primer solito a nuestros hijos, no vamos a olvidarlo. Cuando ya tienen la madura suficiente para permanecer en pie, sin estarse agarrando de nada, ya es un paso a que pronto va a poder caminar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para que tenga ese equilibrio? Pues estimularlo de manera de balancear su cuerpo. En este caso es... Hágalo pe vengo, hágalo pe voy, en mi caballito, qué contento estoy. Hágalo pe vengo, hágalo pe voy, en mi caballito, qué contento estoy. De una manera tan divertida, lo hemos hecho en otros programas, hasta meciéndolo en una colchita, no sé si recuerdan cuando están más pequeños. Le recomendamos la mecedora, las mamis y todo lo que tenga que ver con mover su cuerpo hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado o hacia el otro para estimular ese equilibrio. Luzmi, una cosa, si no tenemos esto en casa, ¿de qué manera lo podemos hacer nosotros como mamás en casa este tipo de movimientos? Nos decías que con una colchita. Con una colchita puede ser, y te fijas que este movimiento es el movimiento de la mecedora. De la mecedora, claro. Si tenemos una mecedora en casa, pues disfrutemos y mezamos, lo puedes hacer tú con él o lo puedes llamar a la mecito como está Alexandra, que ya tiene su madurez en su tronco para permanecer sentada, pues la pones en la mecedora y la balanceas y le cantas, ¿verdad? Ah, perfecto. Hay otra manera de estimularlo que aparte de hacia adelante, hacia atrás, puede ser hacia los lados. Lo ponemos así y vamos a colocar a Alexandra hacia el frente y van a ver así como sentadita, como si estuviera. Ay, mamacita, agárrate, vida. Y precisamente vamos a balancearnos en el columpio. Oye, pues qué maravilla de esta manera, divirtiéndonos sus pequeñitos, hacemos que rápido puedan tener la madurez para empezar a caminar. Esto es maravilloso, gracias por estar con nosotros, mamacita. Y también lo muy importante, aparte de hacer estos ejercicios, es vino al andador. Exacto. Porque tradicionalmente para que empezara a caminar un bebé lo ponías en el andador y el andador es lo más alejado a estimular el equilibrio de un bebé. Bueno, ya lo sabemos, mamá.